Todo controlado, un nuevo amanecer Un presentimiento, que todo irá a cien Todo controlado, desde que te vi ayer A partir de ahora, nos vamos a entender Miro la hora y tengo más que nunca ganas de llamarte Con todo aclarado, problemas aparte Pero al descolgarte, esto no acabó En solo un momento, pasamos de euforia Sentirme por dentro, sin ganas, sin fuerzas De seguir con esto, no entiendo el motivo De la discusión De la discusión Y verás, y verás, y verás Cómo vuelve a pasar Nos molemos con rapia la boca y detrás Sin dar más rodeos Vuelve nuestra guerra Y verás, y verás Cómo vuelve un rato la paz Pasamos de matarnos a ser inmortal Con una sonrisa tierna Y nos damos la vida Una despedida Una despedida Aquí se acabó Volviendo la esquina Tu mano me da un tiro Alágrima viva Te arrojo cerca de mí Me encanta tu llanto Calmándose sobre mí Seré razonable Esto no puede ser Si por más que quiera No te puedo entender Y verás, y verás, y verás Cómo vuelve a pasar Nos mordemos con rapia la boca y detrás Sin dar más rodeos Vuelve nuestra guerra Y verás, y verás Cómo vuelve un rato la paz Pasamos de matarnos a ser inmortal Con una sonrisa tierna Y nos damos la vida Y verás, y verás, y verás Cómo vuelve a pasar Nos mordemos con rapia la boca y detrás Sin dar más rodeos Vuelve nuestra guerra Y verás, y verás Cómo vuelve un rato la paz Pasamos de matarnos a ser inmortal Con una sonrisa tierna Y nos damos la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay Gracias por ver el video